Presidente Municipal de Rafael Lucio Nosotros le estamos pidiendo al señor Gobernador que por medio de la Secretaría de Finanzas nos otorgue el recurso que le fue asignado a Rafael Lucio del Fondo Metropolitano 3 millones 220 mil pesos que es lo que estamos esperando desde el 2015 para construir el canal de lo que es el Rosario y la 3 de Mayo Desafortunadamente del año 2015 a la fecha nos han traído que para el otro mes, que para la otra semana y bueno, no nos han depositado la gente del Rosario y la 3 de Mayo se nos inconformó porque hay otro desastre de la semana pasada donde arrasó con otros coches y motocicletas todo lo que le pedimos al señor Gobernador pues que nos den el recurso que ya está en la Secretaría de Finanzas desde el año pasado ¿Qué no queréis decir por qué no se está? Pues desafortunadamente, pues lo que se comenta pues que el recurso no saben dónde está y que lo van a pedir a la Federación pero yo creo que la Federación no nos va a dar más porque ya lo depositó el año pasado 23 millones 220 mil pesos